Música Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo video de Mortop Games Soy el Dr.Farlow y aquí estaremos un nuevo video de AFK Arena Y en este caso vamos a hablar de Morrow, ¿vale? El próximo personaje de la facción de los Portadores de la Luz Que va a llegar a la versión global Me parece un bicho bastante bueno, ¿vale? Sinceramente, al menos a priori analizando sus habilidades Esperemos que esto sea lo que necesitaba la facción de los Portadores de la Luz Para tener un poquito más de punch, ¿no? Porque es la facción que, los que llevamos tiempo jugando Es la facción que utilizábamos al principio, sobre todo en el Irlimit Game y tal Y nos sabe mal, al menos a mí, me sabe mal de que haya perdido tanto punch la facción Entonces vamos a ver si este personaje puede ayudar A mí me parece un personaje brutal, ¿vale? Es de control, que ya sabéis, el control en el juego es una de las cosas más claves Acordaros, este es un video de esos de mierda que algunos de vosotros Porque hay mucho texto Pues sí, hay texto, chicos Cierra el video si no quieres texto Vamos a analizar las habilidades A ver, además tengo que traducir, ¿eh? O sea, sobre la marcha A ver Age of Evil ¿Vale? El ojo del Evil El ojo débil No, el ojo débil no El ojo del Diablo El ojo del Mal Bueno, Morrobus, ¿vale? Sumonea un Age of Devil Que hace... Eso es la habilidad especial que se recarga con energía, ¿eh? ¿Vale? Que hace daño 5 veces a los enemigos en rango A ver qué rango tiene Pero hace daño 200%, que llega hasta 240% 5 veces, ¿vale? Y hace daño, aquí pone en plural, a los enemigos en rango Yo creo que eso es un daño considerable Los enemigos, ¿vale? Son quemados Y son incapaces de utilizar su habilidad final por 4 segundos Que llega hasta 6 segundos Y ya solo con esta habilidad Tiene que ser bueno Solo con esta habilidad O sea, directamente estás evitando que el equipo enemigo Bueno, el equipo enemigo, o sea No sé el rango que es Luego lo probaremos un poquito Pero a mí, o sea Evitar que lancen las Ultimates Y además, 6 segundos Me parece bastante interesante Sinceramente Además piensa de que este bicho Lo enlazas con Rosaline Y le va dando energía todo el rato Yo creo que el equipo enemigo Pues se va a estar sin poder lanzar habilidades Vete a saber tú ¿Hasta cuándo, no? Me parece brutal Esta habilidad directamente Genial Buena Increíble ¿Vale? Vamos a ver Luego, Demonic Murmurs ¿Vale? Por los murmuros demoníacos Morrow Releases O sea, saca corgas No sé qué es corgas Lo veremos ¿Vale? Detrás del enemigo Que ha hecho el máximo daño total Cuando usa esta habilidad ¿Vale? Al enemigo que haya hecho más daño Del equipo enemigo Se lo pone detrás ¿Vale? Y le hace un daño de 250% Que llega a 330% Y a Tem ¿Vale? No sé Puede ser que haga daño en área también ¿Eh? Si alguno lo tiene Si el corgas este También está cerca de No solo de un enemigo Sino de varios Vale Eh... Y lo manipula Mirad esta habilidad ¿Eh? Lo manipula Haciendo Que ataque a sus aliados Durante 6 segundos Mientras el enemigo Está siendo manipulado ¿Vale? Dei Ellos Son incapaces de usar La habilidad Eh... La habilidad final ¿Vale? O sea Vale Lo estará manipulando Pero por lo que veo Puede usar las habilidades Menos la habilidad final El enemigo Estaría genial ¿No? Si pudiera usar la habilidad final Pero bueno No se puede ¿Vale? Y no puede ser tarjeteado Por la habilidad Binding Terror Que ahora lo veremos Eso al que tú estás controlando ¿Vale? Pues Binding Terror Aquí está Morro sumonea Una araña gigante Que Kukuns Al enemigo Dañándole Haciéndole 220% De daño Que llega hasta 280% De daño ¿Vale? Y le impide Que se mueva O sea Todas las habilidades Tienen algo de control O sea Increíble Mola Eh... Impide que se mueva Luego El enemigo A nivel 3 ¿Vale? El enemigo No se mueve Y no se puede O sea No se puede mover Ni usar habilidades Por 6 segundos Eh... Evidentemente Yo creo que Al no poder usar habilidades Tampoco la habilidad final ¿Vale? Que este previene La habilidad final Los ultimates Y aquí pues directamente Directamente ya pone Que no puede usar habilidades Entonces Entre esta que no puede hacer ultimates Y esta que Directamente Al que le tira la araña y caída No puede usar ninguna habilidad Pues me parece genial Además no puede moverse ¿Vale? Durante 6 segundos Evidentemente Al que esté cerca Le empezará a golpear Con ataques básicos Genial chicos Genial Genial Y evidentemente Al que tú estás controlando Pues no le afecta esta habilidad Perfecto Venga Pasiva La pasiva Morrow ¿Vale? Hace un daño Adicional de los 120% Al enemigo que lo ataca Y esta habilidad Solo puede pasar Una vez cada 4 segundos Al mismo objetivo Es decir Si un enemigo Te hace daño Pero evidentemente Pues otro enemigo Está haciendo daño en área También te salpica Pues una vez Cada 4 segundos Puede hacerle Al mismo personaje Un daño adicional De los 120% ¿Vale? Por ciento Y además Le hace O sea Cuando le hace daño Si alguien ataca Morro ¿Vale? Además Le hace un daño Equivalente al 10% De todo el daño Que el enemigo Ha hecho Evidentemente No puede superar Los 400% Del attack rating De Morro ¿Vale? Esta habilidad Vale Y esta habilidad ¿Vale? Nivel 3 Lo que hace Es que puede activarse Cuando un enemigo Está siendo manipulado O sea que también Le puede afectar Al enemigo Manipulado Es lo que yo interpreto Chicos Acordaros Comentarios Si me equivoco O alguna cosa Me la dejo Ahí Ahí Dale Vale Vale Pues me parece Bastante interesante Vamos a ver El artículo La habilidad especial ¿Vale? HP Para empezar Ya está dando 4 capacidades dinámicas Ya sabéis Que yo siempre opino Que está muy bien HP Defensa Ataque Perfecto ¿Vale? Y resistencia física Vale Entonces Cuando le lanza Al corgas Que ya sabéis Que el corgas Es lo que manipula A la peña Vale Pues cuando manipula A la peña ¿Vale? O sea Esto se O sea Al que manipula ¿Vale? Le ignora O sea Le hace un ataque Que ignora Su defensa Directamente Y le hace un 100% De daño Por segundo To the target Vale O sea Le hace Yo creo A ver A ver Un asesino ¿Vale? Yo creo Que le está haciendo daño Al que manipula ¿Vale? Lo que es que está haciendo Daño Al que manipula Evidentemente Un daño Que reduce La defensa Que tiene La defensa A cero ¿Vale? Porque ignora La defensa Del manipulado 100% De daño Por segundo ¿Vale? Hasta que La manipulación Acaba ¿Vale? Me parece Interesante Luego Le hace un 150% De daño Por segundo Esta habilidad A nivel 20 Hay que llevarla Seguro Porque Morrows Recupera La vida Equivalente Al 100% Del daño Hecho Por los Crones ¿Vale? Por los Cuervos ¿Vale? O sea Se está recuperando ¿Vale? Y los Mira Esta mola Las unidades Unidades aliadas Priorizan Sus ataques Contra enemigos Que no están Siendo manipulados Porque así Al menos Esos segundos Que está siendo Manipulado Del enemigo Pues no muere Por ataques De otro De otro aliado Está bien Esto Está bien ¿Cómo ¿Cómo Cuando tú Mira Mirar esto Cuando todos los aliados No los invocados Pierden combinadamente Un 10% De la salud máxima Del equipo ¿Vale? Si el equipo tiene 100.000 Y pierden 10.000 ¿Vale? Ya sea que uno lo pierda Y los otros 0 O lo que sea Pero bueno Combinadamente ¿Vale? Si se pierde el porciento De la vida Del equipo aliado La duración De los debuffs De Crone ¿Vale? Ahí de Crone De De Morrow Se Incrementa un 5% Dirás Es poquito Claro que es poquito Pero evidentemente Puede extenderse Hasta a 100% ¿Qué quiere decir? Que duplica Esto Si esto eran 6% Y esa habilidad Llega a 100% Con los muebles Al 3 de 3 Pues eran 12 segundos Que el enemigo No puede lanzar Su habilidad especial Aquí será 12 segundos Que el enemigo Es incapaz de moverse Aquí será 12 segundos Que el tío Está siendo manipulado Bueno ¿Vale? O sea Estos debuffos Yo lo que interpreto ¿Eh chicos? ¿Vale? Ya sabéis Comentarios Es lo que yo interpreto Evidentemente chicos Esto es para batallas largas Porque No Es un 5% Luego el 5 ¿Vale? Cada vez que se pierde En 10% Bueno A ver Si te están dando Cerita Y te quitan un 60% Pues ya estamos Ya es un 30% ¿No? Bueno Puede ser Puede ser Habrá que verlo Habrá que verlo Y el 9 ¿Vale? Cada enemigo Cada vez que un enemigo Usa un Usa un efecto negativo A un aliado El daño Los efectos Del daño De Abyssal Retribution ¿Vale? Se le serán Hechos A él ¿Vale? Al enemigo Que ha usado El efecto negativo Y esta habilidad Solo puede pasar Cada 4 segundos Avisal Retribution Vamos a ver ¿Cuál es este? Ah vale Este Avisal Retribution Bueno Es una Bueno No está mal Porque es una forma Pasiva ¿Vale? Pasiva De que el otro Reciba daño ¿Vale? Contra Equipos de control ¿Me entendéis? O sea Enemigos que pongan Muchos debuffs y tal Pues le estará pasando Esto de habilidad De aquí Toma Bueno No está mal No está mal No está mal Hay que llevarlo al máximo Y destrozar Vamos a verlo un poquito Sin hacer la arena de pruebas ¿Vale? Que la haremos en otro vídeo Vamos a ver aquí ¿Dónde hay el punch? Aquí La arena de pruebas La veremos en acción Vamos a quitar el auto ¿Vale? A este lo ha envuelto ahí Le ha puesto la crown aquí Mola, mola Mola, mola, mola Vamos a ver la habilidad A ver cuando salgan los otros Venga A ver la habilidad final Oh my god Mirad como O sea Esa es la habilidad Que no deja mover ¿No? Pues es que no deja mover Ni evidentemente Atacar Venga A tomar viento todos Toma, toma, toma Cinco veces A mí me parece que esta habilidad Te hace daño ¿Eh, chicos? A mí me parece que hace daño Eh, bueno Pues nada, chicos Un placer como siempre Decidme qué opináis de este bicho Me parece A priori Una buena incorporación Para los portadores de la luz Nos vemos en próximos vídeos Y hasta luego ¡Sigo! Un placer ¡Suscríbete! Gracias por ver el video